¡Hola! Bueno, Feliz Halloween a todos. Y... Feliz Halloween a todos. Con mi corte. Lo voy a fechar en... Nada de nada. Bueno, hoy vamos a hablar de Halloween. Y vamos a hablar de... Vamos a hablar también de... De... A principios de noviembre. Y también se empieza noviembre. A partir de Halloween. Y vamos a divertirnos. Bueno. ¡Hola! Voy a hablar de Halloween. Les voy a poner una serie de efectos ahora. Ya. Es Halloween. Y música. Es Halloween. Les voy a poner música de Halloween. Les voy a poner música de Halloween. Ahora. ¿Ya? En la reunión, hoy estábamos los padres de Sergio, mi mamá y los abogados. No había ninguno de los que opinan o están hablando. Como la historia. Tres en una serie de horas de mar要an. officers, ¿ Это Wayne?, con la внешencia de mas grat processionantes. Primero. Entonces, tú vies en tu sueijos. 乾 trusted. Pibea. Lost paradise historia. Hoy está reg automated. Ahora, probablemente has wondered... Hoy está he llegado ahora. Antes de haber经é Zip Antes deberíamos pasar ahora. Sé poco te invito... ¡Suscríbete al canal! 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 Maquillaje Bueno, te voy a explicar como se hace Esto, lo primero que hice es ponerme una base Una base, por eso tengo la piel mas blanquita Vamos a ver, tengo la piel mas blanquita Yo tengo la piel mas blanquita Por que me puse una base blanca Dinta Una marca que se puede comprar en el rey famosli Y bueno Voy a sacar la maquillaje Ay mi hija Ahora me la saco Después me la saco Me tengo que ir a decir Bueno Este maquillaje Me lo hice Con, primero lo que hice es ponerme una base blanca Por que yo tengo la piel Más Más clarita Más clarita Una base blanca Para hacer de Drácula Me la puse A los chicos para promocionar de Drácula Para que puedan salvar la temporada Ahí esta Me puse una base blanca Para hacer de Drácula Y me la puse Y me la puse El segundo paso De la marca de Drácula Se puede conseguir en todas las formas La pueden pedir por polo con pasto Clarito Cremita No 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 El segundo paso Me puse una sombra negra Y se llama Que es de Inola Y también es de Inola Y es sombra negra Creo El número 21 La pueden comprar En la que es para más grande Si no es de la misma marca No importa porque Es lo mismo Vean sombra negra Para desplazarse esto Para desplazarse esto Sombra negra Vean que allá tengo una sombra Y Tercer paso Tercero Creo que Tercer paso Lo que hice es Cuando me La puse La puse La puse La puse Chac-tan El Rojo 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 El Jack-tan Eso lo puede conceder de todo mudo O en una shop O en Jog O en clandestine Creo que este me lo conviene Más war Tercer paso Con el peso y La puse las andras y me dice esto y me dice cuarto cuarto paso cuarto 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 el cuarto paso bueno esto como me dice esto que la sangre fue mi sangre y la mata y darle como un brillito y darle como un brillo fue un brillante brillo porque yo me puse eso primero me puse cuando pasa gotitas y me puse y con esto me puse cuadreo y todo por la cara y bueno y después me hice también con el jackson el cuerpo toda la corta bueno listo chao y feliz halloween y feliz año nuevo año nuevo eh eh convención de noviembre para todo chao para todo a cada la